Hola que tal gente de youtube, les voy a hacer un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo los SBCs de Sherdan Chachiri, el primero, Sherdan Chachiri que está por descarte prácticamente 15.000 monedas, no es una carta muy bestia, tiene 5 skills, es una ventajasa y 4 de pie débil, está bien, pero no es un jugador rápido, para ser banda le falta ritmo, DMZ voy un poco mejor, remates, 73, o sea pésimo en remates, no es muy poco, fuerza de tiro bastante, buenas estates de pase en general, buen regate, pero me parece una carta que le falta bastante en casi todo, o sea no es rápido, no tira bien, nada más regate y pasa bien, así que no sé gente, si se lo quieren hacer está bien su medio 84, que no sale por las, como mencionaba, 17.000 monedas más o menos, vamos a la plantilla gente, en portería empezamos, posiblemente se lo pongan así con jugadores que tenga nuestro club también, así que por eso es un jugador barato, en portería empezamos con Pacheco gente, Pacheco, 1700 monedas en Xbox, 1000 en Play, luego lateral derecho William José, vamos a buscar a William José, William José, este de aquí, 1000 monedas en Xbox, 950 en Play, el segundo central es el señor Eder Militao, yo no me lo voy a hacer porque ni siquiera lo voy a utilizar nunca en la vida, luego tenemos aquí a Eder Militao, 2300 en Xbox, 1900 en Play, luego como el otro central vamos a utilizar un MSD, un brasileño también de la liga, Fernando, media 81, como vemos requiere medias bajas realmente porque no nos pide mucho, yo esperaba que lo pusieran delantero o lo chetaran más gente, pero lo chetaran bastante poco, 950 en Xbox y 800 en Play, este Fernando, luego vamos a poner aquí a Torreira, luego vamos a ver que va a pasar un poco lo mismo en el siguiente video con Arturo Vidal, pero Arturo Vidal todavía sí vale un poquito más la pena, aquí vamos a colocar a Torreira, Torreira, 1800 en ambas consolas, luego vamos al MSD, donde tenemos a Tomás Partey, vamos a buscar Partey, Partey 1500 monedas en ambas consolas, luego vamos a colocar al medio centro por la derecha que es Beñat, Beñat 900 monedas en ambas consolas, luego por la otra parte vamos a colocar al señor Héctor Herrera, Héctor Miguel Herrera vale 1800 en Xbox, 1400 en Play, aquí en el extremo izquierdo podemos colocar a Joaquín, o a Taylor, los dos tienen la misma media, misma nacionalidad, todo igual, Joaquín es más barato, por eso lo coloco, 800 monedas en ambas consolas, este Joaquín, extremo derecho vamos a colocar a Suso, Suso 2900 en Xbox, 2500 en Play, espero que mañana todavía salgan algún food más, porque si no, luego tenemos el delantero a Borja Iglesias, Borja Iglesias 2500 en Xbox, 3000 en Play, y con esto completaremos la plantilla gente, así que dejen su like, comenten y suscríbanse para distribuir más videos gente, no olviden suscribirme en Twitter y Twitch, bueno Twitter está en la descripción y ahí no olviden suscribirme en Twitch como VidGuard, y hasta el próximo video.